Yo probé de todo lo que me dijeron, nada. Entonces, ¿qué más quiere comer? ¿Qué más quiere comer? No, o sea, yo como dijeron de que, o sea, aunque dijeron que si querían piñas, o si le seguían traiendo carne, entonces era como que, como que, por ejemplo, esta era una pausa, y iban a traer más, pero pensé que hay cosas diferentes, pero no, o sea, lo que se repite es lo mismo. ¿Sabes lo que hicimos todo? Es esta, esta piernita. Ah, de pollo. Parece piernita de paloma. Ajá. Huesito de paloma, parece. Vaya, si le gustó algo en especial, por ejemplo, a ella que le gustó eso, puede decir, mire, cree que me puede traer más de esto. Entonces van ellos y lo preparan. Por el postre, sí. No, el mismo es preso, incoído, hija. ¿Y uno va o...? Pero tiene que darle uno de ellos. Sí, sí. La bebida, si no, allí sí la riega. Es que ellos no sirven. Y el agua también. El agua también va cobrada. Ella pensaba que era bebida incluida también para... Ahora que en el cine voy a tomar así, yo mejor no. ¿Qué cosa? Nada más. De aquí que volvamos otra vez a ver cuándo. A Faizka está bien difícil que regresamos. O sea, fue casualidad que vinimos aquí. Tirate en directa para ver si nos invita a algo. Es que, es que volver a Faizka, la verdad que ese es lo que nos hace cada rato la ilusión, pero en realidad... Pero si alguien no nos quiere invitar a Faizka, pues no sé. No, que ya está comprometida. Ah, sí. No es que si quiera. Es que si lo puede invitar, si lo quiere invitar, pero... Pero pues si inventó que está cerrada a mi empresa. Pues si, nada, no. Está difícil para venir a Faizka, sinceramente. Tiene la mentalidad, creo que sí. No, no lo puede. Imagina yo cada rato los invito a Faizka, a Faizka, a Faizka, a Faizka. Cada vez que venimos, seguramente. Sí, una vez he venido acá. Oígala, oígala. Antes de la pandemia, hija. ¿Cuánto de la pandemia venimos? Como tres veces. Como tres veces, por lo menos. No, 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 no. No, a ver si. Una vez que nos sentamos aquí. Una vez que nos sentamos aquí. La primera vez, y esta vez es la vez. De verdad, pues no me va a contar. De verdad, no. De verdad, no, no. Me dice, es que pueda ser la burla. Mire, yo siento que estoy quedando peleón de aquí, ve. No. Mire. No sé, todavía no le nota. ¿Eh? Tal vez tiene por ahí, tal vez. Pues si, Nani. Ahorita que subí el espejo yo, me miraba un gran hueco aquí. y que el pelo trae como parados y es que me arruinaba desde que me aparezca no mentira debe ser mejor y se empieza a pegarse el pelón que va a ser? que va a ser si empieza a quedar el pelón? no para eso, para hacer un montón de pelucas más guapas pero es que pues? si yo me pongo una peluca, es un thriller original, vamos tal vez si me descasco no te voy a comer todo ese caso, está todo gordo hay más piña, mira Nayel y Alma Macela Gozo la piña esa es buena para digerir la carne así que 100% recomendable no, yo no que será que todo lo que pusieron los vegetales es lo único que sobró es que ya dejaron aburrir los vegetales ya no quieren los vegetales unimos de una dieta y pa' que voy a comer vegetales y la dejó solo bien aprovechado ahí se come todo ahí esta mujer se le ha sacado provecho pero si también comí pero no hemos comido mucho, fíjese si ustedes fijan, solo casi que eso lo probamos yo si me he comido todo el chorizo el chorizo el pollo la entraña que me dieron no es que la van a llevar obviamente se la van y las carteras se la van a llevar mira ya seco está con una hamburguesa ni siquiera la he empezado creo yo ¿seco? yo creo que con esta camarón no paja no paja, yo estoy lleno pero ya no voy a comer no voy a hacer más tampoco voy a comer y comer yo creo que con esto voy a tener que escapar el desayuno y no voy a comer si sinceramente no se ve blanco quizás no le gustó que rico pero está bueno este de manzana creo que es pie de manzana hola no, así cuando estoy con la cámara no, nada que ver ni sabor le siento pero cuando ya lo siento ya hasta me lo he tragado todo ahí si, ah, hablando mas pero de limón ah, si si, hacía hablando y grabando como que no le siento gracia si, no, no, no una de las primeras primeras veces fue cuando andaba un grano por último que viniste de aquí es la Nayelia la Nayelia antes que venía Faisca camarada no comía no comía por vergüenza por pena por pena es que la Nayelia no comía por vergüenza díjeme una mas por favor muchas gracias 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 cuente la historia por que no comía por pena porque no sabía usar un tenedor y le daba pena comer con los dedos entonces 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 prefería decir que no tenía hambre y que no quería comer y se cerraba que no, que no y que no por no comer por la misma vergüenza de que veía todo otra vez no 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 por eso por eso digo la vergüenza no me acuerdo fue la primera vez si y para comer la siguiente fue con Emily igual no comía y fue la lo que te perdías yo por pero mi abuela me regañaba porque cuando esto se llama siempre me llamaba tenedor mi abuela me regañaba no trinche también mi abuela me regañaba porque yo le decía mami pásame un trinche que tenedor miratelo porque siempre la trinche también es que educadamente es tenedor o cubierto yo eso decía también aquí en un restaurante de aquí no le voy a entender que es pero yo por eso me acostumbré al menos que el mesero venga de un lugar donde digan trinche no se donde viene esa palabra trinche no sé si saboreña o donde pero 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 mire la fineza es cubierto todo lo dice al mesero me pasa me puede regalar unos cubiertos ya él le trae el piernitas de pollo que te gustaron que además no yo estoy no yo 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 no la cuenta si me regala por favor que andamos prisas es que andamos prisas tenemos que pasar viendo una cerámica de la norma luego no lo del seco es de o sea mientras traen la cuenta y todo eso si por favor que choconino vamos a comer postre hija ahí estaba esperándola hija pero ponerte la mascarilla muy bacana que tal el resultado la gente para comer mire esta mujer salió buena para comer esta regular esta mujer si hartona pero se ha moderado últimamente ha bajado la como comía antes si no 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 hola no 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 y no tenemos que desembolsar esto ya lo que está tan como vinculado como facebook y whatsapp Que Picasso y Faika están conmigo. Es lo mismo, es que hay un hotel, entonces los restaurantes pertenecen a la misma rama. La misma cocina comparte los dos Faika y por dentro está junto. Qué chivo situación. A ver cuántos chesas han de ver adentro. Está bueno. La Ivana le dice, ¿y la cuente? Nosotros no le di solos ni cremos a él. ¿Por qué los mandó a llamar? Ay, qué gracia, no pasa nada. Si ustedes vieran conmigo allá, yo dije, yo voy a invitar a los que están conmigo. No, pero viera, viera el oso de la laia. Ay, la Johnny, pero la amamos, pa. Le dice, muchacho, miren, le dice, porque no se van a comer allá y piden viajes, si se puede, porque es lo mismo. Ah, no, les haya que quede la chumba, nosotros estamos de vernos. Y entonces sí le dice, que es lo que así va como chica. Ah, le dice, ah, vaya. ¿Quién le dijo así? Que estaba brava, pero que le llevamos a ir para allá a ellos, nosotras. Mírala, mírala. Mírala, bululita, camarón, mírala. Pero nosotros sí chistamos. Dijen que la cobija le trajo de la casa. Ya, pero le trajiste el colchón también. Sí, te... Ay, la comida. Ay, ya sé, oye, camarón, me estás pidiendo bien, mira a Gladys. Bueno, bien, ya me detramos. Bueno, entonces... Aquí no, acuérdate. Te veo divina. Sí, Gladys. Ah, según ella, así de mira. Gladys se ve hermosa. Entonces... Misión seco, vamos ahorita. Misión seco. Misión seco, va. Misión moto seco. Misión moto seco. Vale, chivo. No, entonces vamos a pasar eso. Bueno, entonces vamos a pasar eso. Regresamos al siguiente video. Ya con el seco. La que conocemos ya de los secos. Bueno, pues... Va, que es la huevón que le dio, la huevón que le dio Julito. Julio. No, para poco, así que... La recompensa que tiene la huevón se le dio a Dios. Le dio yo, le dio yo seco. Le dio yo seco, de todavía estuviera besándole los pies a la huevón. Que ayer la estaba reacabando. Todo mundo se queda allá. Así lo veo. Mire, para terminar, usted alguna vez le ha pedido al camarada que estamos diciendo la moto, el que le preste a la moto. Hija, al otro camarada que está molando. ¿Alguna vez le ha dicho o tiene miedo, es mejor decirle? Sí, él le prestó. Sí. Ah, ok, ok. Obvio. Pero es que... Ah, es que... Es como que la avi le dijera a él, ¿verdad? ¿Cómo no le va a...? No, pero... O sea, somos buenos amigos. Pero por qué no prestar la moto, pues... No tiene nada de malo. ¿Ah? No tiene nada de malo prestar moto. No, eso es lo que estamos hablando, pues que muchos tienen miedo de decirle, porque saben que una huevón nos va a llevar. Así que... Sí, Julio, ticket de parqueo. Por eso le decimos a Seco de que, por favor, que nunca vaya a hacerse él así con esa moto que vaya a tener. Porque me dolería mucho a mí... Me dolería mucho a mí que alguna vez me dijeron Seco me negó la moto. Alguien que... Si no hacía el Seco me iba a cobrar de las costillas del Seco, estaba la mía. ¡Váigala! Todavía me falta. Sí, sí, todavía falta un poquito. Ahora lo único que me hace falta es crecer las mangas. Es cara redonda. Porque el cuerpo si no, se va a parar. Es que me va a llevar muchos meses, pero yo sé que lo vamos a lograr. Oye, sin bajarnos. No, no, no. Tonificar o tener. Porque ahí tiro de cirugía tendría que ser. No tengo, no tengo. Con esto me diría. No se puede. Ah, sí. Por favor me puede. Ah, ok. Lo poquito que tenía se me puede. Vale, entonces Seco está emocionado o no está emocionado? Sí, hermano. Estoy emocionado. Ese papá de este alto brincaba ya. Un agradecimiento a toda la gente que le mandó por la moto. No, muchísimas gracias ahí a todos los suscriptores. Y allá otro cuando ya les mandó. Y allá otro cuando ya les mandó por la moto, que Diosito me los bendiga y me los proteja. Y muchísimas gracias, que por fin una moto propia. Sí, que bendiciones para todos. Y también. Gracias a Julio, compadre, gracias por vos. Por vos en la... Así le acabo, gracias a Dios por la bendición. A la hueva por la... Menos mal que Dios también yo, no, porque ya me la iba a acabar, Seco. Ya me la iba a acabar. Esta moto ha sido de fondo recaudado, gracias a todos. Es que van a tener un cortado para obtener esta moto. Dame una bomba, dame una bomba. Dame una bomba, dame una bomba, por favor. Ya me la iba a acabar, pero que tengo que poner como 500 dólares de superchama, como 500 dólares de parte mía para completarle para su moto. Y los 500 suyos para comprarla. Sí, yo le digo, Seco, vos que fuiste tú, no le hagas, Julio, en vez de decirle que te pide disculpas, te hubiera dado los 500 dólares para quien le sea mal, pero yo... ¿Cómo, cómo, cómo? Interesado, ella está hablando. Como dice, que el Seco, que a Julio le pide una disculpa, entonces me dice el Seco, el mejor de la disculpa que me lo le diga a los 500 dólares. O sea, que vos, si alguien te ofende, preferís que te pague con dinero en lugar de una disculpa sincera. No, yo quería que le pagara mil dólares también. Bueno, para que vea, como la deci, va. Tanto así, deci. Y entonces, si la llevamos a vender, ya sabemos que hay dinero. Sí, definitivamente. Si, pero, si quería acabar a Julio, ella la acabaron. Le van a pagar bastante eso. No, ahorita que estamos en un lugar decente. Uy, la... Muchas gracias. Estrés leche, mira. ¿Qué lo vas a comer todos, ayuntos? No, no, lo comes todo de paja. Todos, no, pero sí de paja. Sí, pero todos lo vamos a comer. Mmmmm. ¿Quieres probar? No, 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 no. No, mamá, chula, como esto. Ay, chula, chula. Mmmmm, esto está riquísimo. Este es un tres leches. No, bom. Tres leches, se llama. Tres leches. Ay, mi chalita. Yo siento una panza de la vida. Ay, muchas gracias. Ay, sí, está bien. Muchas gracias. ¿De qué? Claro. No, ¿por qué lo vamos? Ay, ya sé por qué, ya sé por qué. Mmm, gracias. 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 Qué amabilidad hay aquí. Ay, qué rico está eso. ¿Es que aquí no lo tienes abierto hasta el tiempo 10 de la noche? Es que antes sí, papá, pero hoy con la pandemia solo por almohada se están abriendo. Es que es diferente, no pasa como antes, por lo mismo en la pandemia. ¿Cómo dice? Ya me dice la familia, el vino para que me diga hasta el torpedo y se dios, hombre, ¿por qué? Porque si le dan, mete mucha porquería al estómago. Es que sí. Pues entonces yo... Y le mete, o sea, de todo. De todo, ¿eh? ¿De otra leche? No, yo sé, yo sé. ¿Grande o pequeño? Yo prefiero beber si es... No, no debes de... Gracias. Ay, qué malo. Es que era exceso. Es que era muy rico la comida. Gracias. Hasta nadie era cacánico. Pero... O sea, que todo lo que le ponen a la boca, ustedes lo tragan. Sí, maravilloso. Pero esos pedos son natos y los camarones del saldo. Adicioso. Te lleven. Ah, los pedotes también. Es una de las comunas. A veces le toca que hasta abrir la ventana del cuarto camarón. ¿Y por qué no tomas así limpiacolo o el mes? Sí. Y no tengo ni reacción. Y es que le metes. Me he pulgado. No, me he tomado el limón. Y eso siempre lleve. Nada. Pero el día que fuimos a Resita, la mujer traía y tenía el poblado que dijo que... Ajá, sí. Y no quiso comprar nada. ¿Pero sabe por qué va? Por tacaña. Por tacaña. Pero que le va a dar pito ahí así. Ah, ahí sigue rapidito. Pasadón humano le dice. Bueno, le déjame a mí la prueba. O sea, la foto fue que el restaurante... Bueno, déjame el permiso.